Hola y bienvenido a mi canal, mi nombre es Roxana Falasco y en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer curso en Udemy. Crear un curso en Udemy no es para nada complicado, pero si es el primero que creas, es normal sentirse un poco perdido. A mí al principio con el primer curso también me pasó y por eso motivo he decidido crear este pequeño videotutorial para guiarte en el proceso de creación de un curso en Udemy. Ya tengo en esta plataforma 14 cursos publicados, por lo cual creo que puedo acompañarte durante el proceso de creación de tu curso. Si en algún momento no sabes cómo proceder, siempre puedes echar mano de este videotutorial. Iremos paso a paso, así que tranquilo, ya no estás solo en esto. ¡Vamos a verlo! Primero y antes de nada, acceder a la página web de Udemy. Para ello accedemos a la dirección web www.udemy.com O como diríamos en español, udemy.com Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es registrarnos, así que pulsamos en el botón de aquí de la derecha, Regístrate. Deberemos rellenar estos tres campos, nombre completo, nuestro correo electrónico y una contraseña. Y si quieres aprovechar y recibir correos electrónicos con ofertas y recomendaciones de Udemy, deberás activar esta casilla de aquí. Una vez complementados estos tres campos, pulsamos en el botón Regístrate. Yo, obviamente, como tengo una cuenta, voy a saltarme este paso y voy directamente a la opción Iniciar Sesión. Una vez registrados y logueados con Udemy, para crear nuestro primer curso, deberemos acceder a la opción Instructor, Crear un curso. Si no te aparece esta opción de aquí, porque puede que a mí me aparezca porque ya tengo cursos publicados, podrás acceder desde la opción inferior en el footer, Conviértete en Instructor. A continuación, clicaremos en el botón Conviértete en Instructor y vemos que nos lleva a esta pantalla de cuatro pasos. Voy a regresar hacia atrás para mostrarte que si yo hubiese clicado en la opción de Instructor, Crear un curso, accederíamos exactamente a la misma pantalla. Bien, tal y como indica aquí, en primer lugar, averigüemos qué tipo de curso vamos a realizar. Tenemos la posibilidad de crear un curso normal, es decir, con videoclases, o podemos crear simplemente un curso que conste solo de exámenes de prueba. Esta opción de aquí, más que nada, es para aquellos cursos en los que únicamente constan de exámenes para obtener alguna certificación determinada. Nosotros vamos a seleccionar la opción Curso. Pulsamos en Continuar. Deberemos indicar un título. No hace falta que sea el título que finalmente tendrá nuestro curso, ya que este dato lo podremos cambiar más adelante. Por ejemplo, nos indica aquí que podemos llamar a nuestro curso Aprende Photoshop CS6 desde cero. Una recomendación para indicar el título del curso. No dejarán que simplemente, por ejemplo, llames a tu curso Photoshop. Tendrás que aportar algo más de información. Y ya de parte, como veremos más adelante en otros vídeos de mi canal, que ya crearé un vídeo con consejos para escoger un título, una descripción, y hacer un poco de SEO en Udemy, ya lo veremos más adelante, no es recomendable simplemente poner una única palabra en el título. Lo mejor es aprovechar los 60 caracteres que nos ofrece Udemy. Como esto es una prueba, vamos a escribir simplemente, como nos sugieren ahí, Aprende Photoshop CS6 desde cero. Pulsamos en Continuar. A continuación, deberemos escoger la categoría en la que está englobada nuestro curso. Este paso sí que es más sencillo, supuestamente que es más fácil saber en qué categoría va a estar nuestro curso. Si es de Photoshop, obviamente no va a estar en Salud y Fitness, ni en Música, ni en Idioma. Estará, por ejemplo, en Informática y Software. O en este caso, por ejemplo, podría ir en Diseño. Así que vamos a seleccionar Diseño, pulsamos en Continuar. Y a continuación, simplemente esto es una pequeña encuesta que nos pregunta cuánto tiempo podremos dedicarle a crear nuestro curso por semana. Si estás muy ocupado, si trabajarás de forma ocasional, si eres flexible, si todavía no has decidido, si tienes tiempo. Más que nada esto lo preguntan porque luego, como irás viendo, te irán enviando emails para preguntarte que qué tal va el desarrollo de tu curso. Y así poder ayudarte a finalizar el curso. Ya que recordemos que muchos instructores comienzan a crear un curso, pero luego, lamentablemente, por determinados motivos no lo finalizan. Vamos a escoger, todavía no he decidido si tengo tiempo. Pulsamos en Crear Curso. Vale, y aquí ya hemos llegado a la pantalla de creación del curso en Udemy. Indica aquí que el curso se encuentra en estado borrador. Aquí aparece el nombre del instructor. Y aquí aparecería la miniatura que tiene el curso, que en este momento no tiene ninguna, es una miniatura genérica. Bien, aquí tenemos varias partes que deberemos ir cumplimentando y algunas son simplemente de información. Mi recomendación es que antes de empezar a rellenar todo esto, te dirijas a la opción de Configuración y Vídeo de Prueba. Es decir, antes de cumplimentar nada, antes de subir tus vídeos, antes de empezar a grabar, mejor dicho, antes de detallar de qué va a constar tu curso, lo mejor es que accedas a la opción Configuración y Vídeo de Prueba y que envíes un vídeo de prueba al equipo de Udemy. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que empezamos a grabar un curso y no tenemos en cuenta muchos aspectos esenciales para publicar un curso en Udemy. Udemy es muy estricto en cuanto a la calidad del vídeo y más estricto aún en cuanto a la calidad del audio. Si el curso que vas a grabar tiene un audio deficiente, es decir, se escucha ruido de fondo, tiene eco, probablemente no te vayan a probar tu curso y no vas a poder publicarlo en Udemy. Como he repetido en más de una ocasión, he oído críticas muy negativas acerca de Udemy precisamente por su estricto control de calidad. Que yo personalmente como instructora y como alumna de otros cursos lo veo algo bastante bueno. Porque si voy a tomar un curso me gustaría que el audio se escuchara bien y que se pudiera oír bien al profesor y que se pudiera verle bien. No me gustaría tomar un curso donde el audio es deficiente, donde la calidad de la imagen es mala, etc. Entonces yo lo veo como algo positivo realmente como alumno y como instructor porque te hace mejorar. Así que es fundamental que antes de nada envíes un vídeo de prueba antes de continuar grabando tus otras clases. Porque puede pasarte que estás durante meses grabando un curso, no te has dado cuenta de que el audio se oye mal y vas a subir tu curso que constará de 2, 3, 5 o 10 horas y luego Udemy te lo rechaza. Así que antes de empezar a grabar el resto de clases envíes un vídeo de prueba. Si tienes un vídeo grabado ya de una de tus primeras clases valdrá como vídeo de prueba. Lo fundamental es que en el vídeo de prueba utilices el mismo equipo, el mismo hardware, es decir el ordenador, la cámara, el micrófono. Exactamente lo mismo que vayas a utilizar para el resto del vídeo de tu curso. Entonces clicarías aquí en crear un vídeo de prueba y enviarías un vídeo que tal y como indica aquí, por aquí abajo, debe estar grabado en HD y como mínimo a 720. También, como indica aquí, el audio debe salir por los dos canales, derecho e izquierdo y estar obviamente sincronizado con el vídeo. Y por supuesto, el audio no debe tener eco ni ruido de fondo, pues puede resultar una distracción para los estudiantes, tal y como aquí indica. Y aquí te dan una serie de consejos. Y aquí abajo tenemos una serie de recursos que nos pueden ser útiles para crear nuestro vídeo curso. Así que, punto número uno, crear un vídeo de prueba y enviarlo a Udemy. Tardarán un par de días, dos, tres, cinco días como mucho, y te dirán qué tal se oye, qué tal se ve este vídeo de prueba y si puedes continuar grabando el resto de vídeos de la misma manera. Si no, no te preocupes porque ellos te dirán qué es lo que debes corregir. Bien, una vez que hemos enviado el vídeo de prueba y nos lo han aprobado, ahora sí que podemos acceder a la opción Estudiante Objetivo. En este apartado deberemos cumplimentar una serie de datos como qué conocimientos y herramientas se requieren para realizar tu curso. Por ejemplo, si vamos a realizar un curso de Photoshop, probablemente quieras indicar aquí que el alumno tenga conocimientos básicos de informática. Que sepa instalar un programa, que sepa navegar por internet, que sepa desenvolverse con su ordenador, con su sistema operativo, etc. O tal vez si tu curso es de Photoshop avanzado, quieras indicar aquí que se necesitan conocimientos básicos de Photoshop, ya que lo básico no va a ser explicado durante el curso. Como podemos ver, se pueden añadir más de una línea. En este caso, como el título de nuestro curso es Aprende Photoshop desde cero, podríamos indicar conocimientos básicos de informática. Pulsamos Enter y vemos que se añade una nueva línea y aquí podemos continuar añadiendo todo lo que queramos indicar, sobre todo para que no se registren alumnos, que luego nos puedan poner una nota negativa porque no hayamos indicado que se precisan conocimientos básicos de informática, por ejemplo. O si vamos a acceder a internet para bajarnos extensiones o plugins de Photoshop, podemos indicar es necesario que el alumno disponga de conexión a internet para descargar las prácticas del curso, plugins, extensiones, etc. Y así iríamos complementando qué conocimientos y herramientas se requieren. Más abajo nos pregunta ¿Quién debería tomar este curso? Esto también es una pregunta que no se debe tomar a la ligera, sobre todo para que no recibí inscripciones de alumnos que no son adecuados a tu curso y que te pueden dejar una nota negativa, es decir, una valoración negativa de tu curso por no haber indicado si es el alumno ideal para tu curso. Por ejemplo, como indica aquí el principiante de Python, pues nosotros vamos a indicar principiantes en el uso de Photoshop, personas que quieran aprender diseño gráfico con Photoshop y así iríamos complementando una serie de líneas. Cuanto más específico y más puedas detallar, todos estos pasos, mucho mejor. A continuación nos pregunta ¿Qué conseguirán o serán capaces de hacer los estudiantes después de tomar tu curso? Como nuestro curso es de Photoshop desde cero, pues podemos indicar diseñar tus propios banners, imágenes, editar fotografías, etc. Y así podemos indicar muchas más cosas. Por ejemplo, saber utilizar Photoshop como un profesional del diseño gráfico y así iremos cumplimentando. Bien, una vez que hayamos cumplimentado todos estos campos, todos los que queramos, cuantos más mejor, debemos pulsar en el botón que está aquí arriba. Ojo que el botón no se ve muy bien. Vemos que aquí está arriba, justo ubicado a la derecha y si subimos se mueve aquí. Es importante que pulses en guardar ya que si no, todos estos datos se pierden, no se guardan cuando pulsamos Enter. Así que debemos pulsar en guardar y ahora nos aparecerá una advertencia aquí arriba que nos dice que nuestros cambios han sido guardados con éxito. A continuación nos iríamos a la opción de Crea tu contenido, programa. Y aquí sí, una vez que hayamos grabado nuestras videoclases o hayamos creado nuestros documentos de texto porque también no solo podemos subir videoclases, sino también podemos subir material adicional como PDFs o texto. Vamos a dividir nuestro curso en secciones y cada una de estas secciones constarán de sus correspondientes clases o exámenes o tareas. O incluso si tu curso está relacionado con la programación podrás añadir ejercicios de codificación. Entonces lo primero agregar una sección. Vemos que aquí ya tenemos una sección de pruebas que es introducción y la clase 1 de introducción. Yo normalmente esto lo suelo dejar pero le cambio el título. Por ejemplo, pongo el título completo del curso, por ejemplo, introducción a Aprende Photoshop desde cero. ¿Qué podrán hacer los estudiantes al final de esta sección? Y aquí indicamos algo. Breve introducción al curso de Photoshop desde cero. Mi recomendación es que intentes cumplimentar al máximo todas las descripciones ya sea de las secciones o de las clases como veremos ahora mismo. Pulsamos en Guardar sección. Y ahora sí, volvemos a editar la clase, le llamamos Introducción o por ejemplo le cambiamos el nombre y ponemos Bienvenido, Bienvenida al curso de Photoshop desde cero. Guardamos la clase y aquí sí, ya pulsamos en Agregar contenido. Esta clase de momento no tiene ningún tipo de contenido. Pulsamos en Agregar contenido y tenemos la posibilidad de agregar un vídeo. Podemos también subir un mashup de vídeo y diapositivas o podemos directamente subir un artículo. Vemos que aquí si quieres ampliar la información, no me quiero extender mucho en este vídeo, puedes pulsar en este enlace para obtener más información sobre los tipos de contenidos. Y aquí ya en la página de ayuda de Udemy puedes leer más a fondo los tipos de contenidos que te permiten subir en tu curso. Una vez subido el vídeo, vamos a seleccionar Vídeo para que veas cómo se sube. Vemos aquí en la nota que nos vuelve a indicar que los archivos deben tener al menos una calidad de 720 y que deben pesar cada uno de ellos menos de 4 GB. Cargaríamos un vídeo, seleccionar vídeo, voy a cargar un vídeo de prueba para que veas cómo funciona. Nos indica aquí el nombre del archivo, el tipo, qué es un vídeo, el estado, el momento de la subida y la fecha en la que fue añadido. Una vez que el vídeo se ha subido, va a tardar un rato en procesarse. Si todo va bien, te enviarán un correo electrónico cuando el vídeo esté listo. Pero no te fíes mucho de esto porque en ocasiones el correo electrónico nunca llega. Lo mejor es recargar la página o entrar unas horas después para ver que el vídeo se ha procesado correctamente. Fundamental, añadir una descripción. A ver, puedes hacerlo o no, si no es obligatorio realmente añadir una descripción, pero yo te recomiendo que lo hagas porque así aportas más información al usuario. Entonces añadiremos aquí una descripción corta. Por ejemplo, te doy la bienvenida a mi curso de Photoshop desde cero donde aprenderás simplemente una línea, por ejemplo, indicando la descripción de qué vamos a ver en esta clase. Pulsamos en guardar y también tienes la posibilidad de añadir recursos. Supongamos que en este vídeo indicas al alumno que puede descargarse los materiales complementarios al curso como por ejemplo las prácticas, los archivos PSD con los que se va a trabajar. Entonces pulsarías en añadir recursos y puedes seleccionar un archivo descargable. Puedes añadirlo desde la propia biblioteca de Udemy. Vemos que si yo pulso en añadir de la biblioteca me aparecen todos los vídeos que he subido a Udemy durante todo este tiempo. Un recurso externo es decir una URL externa por ejemplo si hemos subido un archivo descargable o un archivo zip a nuestro Dropbox podremos indicarlo aquí o código fuente que esto solo está disponible para Python y Ruby por ahora como indica aquí. Entonces pulsaríamos en archivo descargable que suele ser la opción más utilizada seleccionaríamos el archivo y este se adjuntaría a esta clase de forma que el alumno cuando entrase a esta clase le aparecería una advertencia en el vídeo indicando que esta clase tiene recursos adicionales. Como indica aquí debe ser un formato elegible y que tenga un tamaño inferior a un giga. Bien, con la primera clase completada luego quedaría añadir el resto de clases. Iremos añadiendo secciones sección 2 bueno obviamente sección 2 no es un buen título de sección debería indicar algo más por ejemplo introducción a Photoshop agregaríamos las clases también esto es simplemente un ejemplo no le llames clase 1 pon un título más descriptivo y seguiríamos añadiendo otras secciones. Si necesitamos mover una clase a otra sección simplemente clicamos sobre la clase vemos que el puntero del ratón ha cambiado de forma y lo moveríamos a la otra sección. Si queremos mover una sección entera por ejemplo la sección 3 ubicarlo aquí encima de la sección 2 se nos moverá solo la sección lo cual es una pena realmente porque estaría bien que además de moverse la sección se moviesen con la sección las clases incluidas dentro de esta sección pero no sucede así así que mucho cuidado esto cuando muevas la sección deberás luego mover las clases que contenían esta sección. Bueno y que más tenemos por aquí una vez rellenado una vez cumplimentado todo el programa que mi recomendación es que tu programa conste de varias secciones y cada una de ellas de varias clases no pongas todo en una única sección a continuación deberemos ir a página de inicio del curso donde deberemos indicar el título del curso si deseas cambiarlo puedes cambiarlo aún estás a tiempo el subtítulo la descripción y el nivel del curso al igual que la imagen y el vídeo promocional lo puedes cambiar una vez te hayan publicado el curso. Bien rellenaremos el subtítulo que también es lo recomendable es que aproveches los 120 caracteres que te da Udemy rellenaríamos la descripción del curso que también intenta aprovechar todos los caracteres disponibles porque esto va a ser interesante por ejemplo en el momento de posicionar nuestro curso en el momento de que la gente busque nuestro curso cuantas más palabras claves relacionadas con nuestro curso haya pues muchísimo mejor en la descripción en la descripción del curso como puedes ver nos permite añadir negritas cursivas listados pero no podemos añadir imágenes ni tampoco podemos añadir enlaces a continuación escogeríamos el idioma del curso en nivel si es para personas con nivel básico nivel intermedio nivel avanzado o todos los niveles y la categoría y subcategoría del curso esto sí que pone especial atención porque una vez enviado al curso a revisión ni la categoría ni la subcategoría se pueden cambiar así que mucha atención a esto y escoge la categoría y la subcategoría adecuada antes de enviar tu curso a revisión cuál es el contenido principal que enseñas en el curso esto normalmente una vez cumplimentado todos los anteriores datos Udemy ya detecta que tu curso va relacionado con una temática específica y normalmente ya aparece cumplimentado pero si no aparece podrías por ejemplo indicar aquí Photoshop vemos como aparece aquí y ya nos indicaría aquí que el contenido principal que enseñamos en el curso es Photoshop a continuación deberemos seleccionar una imagen es decir una miniatura del curso si no quieres crear tú mismo la miniatura puedes pedir que Udemy la cree por ti clicarías en consigo tu imagen gratis y solicitarías al equipo de diseño de Udemy que haga la imagen por ti tal y como indica aquí es necesario que el curso esté publicado para utilizar este formulario mi recomendación es que tú mismo diseñes la imagen del curso aquí a continuación nos indican los estándares de calidad que deben cumplir las imágenes échale un vistazo porque esto es bastante importante te indica el tamaño mínimo que debe tener la imagen el área de recorte para móvil qué tipo de imágenes son populares si se permite o no texto que vemos que no se permite y bueno y una serie de recomendaciones más y a continuación una vez que tengas tu imagen diseñada simplemente sube el archivo la misma forma sube tu vídeo promocional esto ya lo veremos en otro vídeo más adelante ya que podríamos hablar a largo entendido sobre los vídeos promocionales de los cursos y finalmente pulsaremos en guardar porque si no pulsamos en guardar los datos que hemos introducido aquí no se van a guardar posteriormente accederíamos a la opción de precios y cupones seleccionaríamos la moneda que vamos a querer para recibir nuestros ingresos en mi caso son euros seleccionaría el precio que va a tener el curso puedo seleccionar gratis si se trata de un curso gratis o puedo ir seleccionando los diferentes niveles que ya nos da Udemy de forma predeterminada no podemos indicar una cantidad cualquiera que nosotros querramos por ejemplo no puedo indicar un precio inferior a 19,99 ni tampoco puede indicar por ejemplo una cantidad de 20 euros 21, 22 o 24,95 ya ellos dan unos precios establecidos seleccionaríamos un precio por ejemplo este pulsaremos en guardar y una vez que sí que ya hemos establecido un precio para nuestro curso que no es gratis nos da la posibilidad de crear cupones para el curso podremos crear un nuevo cupón vamos a ver rápidamente cómo crear un cupón por ejemplo le llamaríamos promo lanzamiento podemos hacer que el cupón sea gratis es decir cualquiera que utilice este código de cupón puede acceder al curso gratis o un precio con descuento por ejemplo podríamos indicar 10,99 vemos que si yo intento indicar una cantidad inferior por ejemplo 1,99 crearía aquí un número de cupones una fecha límite si quiero que el cupón caduque y pulso en crear cupón me indica que el precio del cupón no puede ser inferior a 9,99 ojo a este detalle es decir tenemos un límite mínimo de lo que debe valer nuestro curso y también tenemos un límite que nos indica que nuestros cupones no pueden ser inferior a 9,99 excepto obviamente que nuestro cupón sea para acceder al curso de forma gratuita pero si queremos indicar un precio con descuento deberemos indicar aquí como mínimo un 9,99 pulsaremos en crear cupón y ahora sí ya tenemos nuestro primer cupón creado para compartirlo en las redes sociales en tu página web por email con tus amigos conocidos simplemente clica en la opción ir a enlace y ya el enlace estaría copiado al portapapeles este sería el enlace que debes compartir obviamente este paso de creación de cupones yo te recomiendo que lo hagas una vez tu curso ha sido publicado ya que no tiene sentido compartir cupones de inscripción al curso si el curso aún no ha sido publicado en Udemy así que es importante que rellenes el precio del curso eso sí y bien con todo esto ya tendríamos lo básico y esencial para enviar nuestro curso a revisión suponiendo que hemos cumplimentado todo lo que hemos visto en este vídeo y que hayamos añadido nuestras clases al programa del curso entonces pulsaríamos en enviar para revisión y en el plazo aproximado de 5 días laborables es decir no cuentes con sábados domingos ni festivos te dirán si tu curso ha sido aprobado o si tienes que cambiar o mejorar algo nos indicarán que nuestro curso está listo para poner en el marketplace de Udemy es decir nuestro curso aparecería publicado aquí y probablemente aparecería publicado con la etiqueta de nuevo como podemos ver en estos cursos de aquí algo importante que me acabo de acordar que me preguntan en muchas ocasiones cómo cobrar una vez que hemos publicado nuestro curso en Udemy cómo podemos cobrar una vez que nuestro curso ha sido publicado si accedemos a nuestro perfil clicamos en el nombre de nuestro perfil vemos aquí que tenemos una serie de datos la información básica mi nombre el título la biografía todo esto también te aconsejo que lo cumplimentes y aquí tenemos la opción de configuración de pago voy a clicar aquí y vemos que tienes la posibilidad de seleccionar diferentes métodos de pago tenemos por una parte de Paypal y por otra parte Payoneer yo utilizo Paypal por lo cual no puedo recomendarte nada acerca de Payoneer ya que nunca he utilizado esta forma de pago pero sí que sé que muchos instructores latinoamericanos la utilizan y les funciona de maravilla por ejemplo en mi caso que utilizo Paypal simplemente debo identificarme con mi cuenta de Paypal la cual comprobará que mis datos coinciden con los datos de Udemy es importante que tanto tu nombre como tu dirección física coincidan en Udemy con los datos que tienes en Paypal te identificas y entonces ya tu cuenta quedará enlazada de forma que cuando vayas a recibir un nuevo pago que Udemy realiza los pagos entre el día 7 y 8 de cada mes te ingresarán tu dinero en tu cuenta de Paypal y ahora sí creo que eso es todo hasta el momento y cualquier otra duda que tengas por favor déjamelo en los comentarios de este mismo vídeo y te responderé te recuerdo que este vídeo de cómo crear un curso en Udemy forma parte de una serie de vídeos que voy a ir publicando a lo largo de las semanas así que no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos ya que en las siguientes vamos a tratar temas como cómo ganar dinero con Udemy sea un Udemy y probablemente y probablemente otros temas relacionados que me vayan solicitando los usuarios suscritos al canal y eso ha sido todo hasta el momento espero que este vídeo te haya ayudado si es así por favor te agradecería que le dejaras un me gusta y también me gustaría que compartieras en los comentarios si has creado ya algún curso en Udemy si estás en el proceso de creación qué partes te han costado más qué es lo que más te gusta en fin lo que se te ocurra por favor compártelo en los comentarios que me encantará saberlo si no estás suscrito al canal te animo a que te suscribas y no te olvides de darle a la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones eso es todo hasta el momento y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao